Un ejercicio en el cual caminábamos del día hacia la noche, para recordarnos la naturaleza cambiante de la ciudad, también su naturaleza cíclica. Una invitación a caminar en silencio y sentir la ciudad, sus colores, sus pies, sus grietas, sus figuras. El cómo se dibujan siluetas entre sus edificios y sus cielos. El caminar en silencio es una cosa que se hace cuando uno quiere meditar, cuando uno quiere abrirse y percibir más. Hay una intención, salir y detener el ruido y solamente percibirlo y dar cada paso tomando conciencia y voltear a ver a las personas. Fue un ejercicio completamente distinto a lo que había hecho, requiere más concentración y que te involucres de una manera distinta. Para mí fue fijarme mucho más en la relación en que mi cuerpo tiene con el entorno al caminar, que simplemente desplazarte mientras hablas. En algún momento díme esta vuelta en una calle y intenté como el golpe del olor, entonces era como el olor de la basura orgánica y como del café quemado. Ese olor se me quedó muy grabado. En esta experiencia como grupo, fue que al final de cuentas la Ciudad de México, caminarla tienes que tener mucho cuidado en millones de cosas. Desde los semáforos, desde los coches, desde la banqueta. El momento de que me permitió observar cosas que, gracias a todos estos ojos, a todos estos oídos, pude como detenerme más. La diferencia que yo vería fue el ritmo que traíamos como grupo. De pronto, no nos daba tiempo de cruzar el semáforo. Era sentir la inquietud o la prisa de los automovilistas que querían ya llegar a su destino. Nos detuvimos a escuchar dos momentos en particular. Uno de ellos fue en un espacio, en una calle peatonalizada, que es un espacio de juego, pero que también había una fuente. El sonido del agua nos recuerda también la fluidez de la ciudad. Y al final nos detuvimos donde también se escuchaban pájaros, donde también se escuchaban los autos y esa convergencia de sonidos. Algo que experimenté fue, digamos, esa paciencia con la que nosotros íbamos caminando y al mismo tiempo observando lo que pasaba, conectando de pronto con la mirada de los peatones, porque normalmente tampoco cuando vamos en la ciudad miramos a la gente. Pues es tan simple como está generando públicos a partir de la realidad. Es decir, una persona que llega aquí después de la caminata sabe que lo que está en la pantalla sí está sucediendo, es parte de su entorno, es parte de su realidad. Empieza a conectar, buscar una ciudad humana, una ciudad peatonal, una ciudad donde hay sesiones de preguntas y respuestas de un documental, de las calles que acabamos de recorrer. Tenemos ahorita en nuestra cultura audiovisual como una gran distancia entre lo que consumimos, entre los productos, películas y lo que nos rodea. Y creo que es un vínculo interesante que tenemos que establecer. O sea, el cine que no es solamente de evasión, sino de reconocimiento, de conciencia. Buscaba reconectarnos con la ciudad, con su presente. Recordar también su pasado y recordar también quienes han caminado esta ciudad. Y pensarnos también como un fragmento de un futuro del cual desconocemos. Es decir, nosotros ya somos parte de ese futuro, porque somos su pasado.